Que humos Te lo pregunto porque yo nunca lo supe A lo mejor no fuimos nada Y no me has dicho Y solo porque me besabas Imaginé que fuimos salvos Que fuimos Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio Porque no quiero decir una mentira Que fuimos Necesito definir mi situación Estuve o no estuve dentro de tu corazón Sospecho Que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia Que a nadie le contaré Que fuimos No me dejes con la duda Por favor Prometo Que no voy a decirte Que fuiste un error Que nombre Le pondremos a las noches que te di Que imagen Que imagen Tengo que tener de ti Que fuiste un error Que fuiste un error Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decirte Y todavía no sé decir una respuesta Una respuesta Corazón Corazón Sospecho Que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia Que a nadie le contaré Que fuimos No me dejes con la duda Por favor Prometo Que no voy a decirte Que fuiste un error Que nombre Le pondremos a las noches que te di Que imagen Tengo que tener de ti Que imagen Tengo que tener De ti De ti